¿Y a qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy voy a hablaros de lo que suelo hacer yo con el tema de los materiales estos del taller, ¿vale? La chatarra, lo que se utiliza para sacar las ventajas Como podéis ver tengo 18 panfletos de los amarillos Que normalmente como hay tantas opciones realmente no las uso y los dejo ahí que se acumulen Antes sí, antes los gastaba al azar y ya está Pero luego me he dado cuenta de que a lo mejor sacaba un personaje y me hacía falta Así que los voy a dejar ahí reservando y ya veré si los utilizo Y también he estado ahorrando de los de color rojo, ¿vale? Y ahora veréis por qué El vídeo de esto básicamente es sobre lo que veis aquí 114.830 Y es que yo siempre tiro en tandas de 100.000, ¿vale? Y de 3 en 3, ahora lo veréis Porque quiero que veáis por qué he estado ahorrando estos panfletos rojos Que podría haberlos utilizado para cualquier otro personaje Si yo me voy a mercado y vamos a frontera Podemos ver que tengo 249.000 ¿Cómo se le llama esto? Botín de tus víctores Bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Y aquí pues voy a coger un personaje Que solo me falta la última copia O sea, las 15 aquí Que es Jiran La voy a comprar Y ya con esto ya la debería de tener completa Porque me faltaban 15, ¿no? Así que por aquí está, aquí está completa ¿Vale? Ya la tengo Ya es personaje mío Eso ya no me lo quita nadie Por fin Después de varios meses Porque la verdad Es que conseguir desconocidos No es precisamente sencillo Vamos a darle Por cierto, obviamente Siempre que salga un evento Donde te dan las primeras 15 copias de un personaje Aprovecharlas Porque son 15, ¿vale? Luego os costará mucho sacar el resto Bien, ya tengo esto Ahora lo que voy a hacer es irme a taller Y lo primero que voy a hacer Es coger al personaje Que tendría que estar, pues Por algún lugar Por algún lugar que no sé dónde es Aquí Y no me aparece Vale, me gustaría saber por qué no me aparece Ah, vale, ya sé por qué Tengo que irme a supervivientes Tengo que irme aquí Y tengo que ligarlo a un personaje Vale, pero tiene que ser un personaje De, 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 de estos De clase tanque Vamos a ver No, tiene que ser cualquiera Vale, pero tiene que ser un personaje Que yo sepa que anclándolo No van a coincidir nunca Porque si tienen que coincidir alguna vez No me va a dejar el juego Solo podré utilizar uno en el equipo Y puestos Tiene que ser de 5 estrellas Claramente Con este, ¿no? Porque sé que lo voy a Lo voy a poder utilizar en algún momento No, quitas ese, ¿no? ¿Dónde, dónde? ¿A qué personaje lo puedo anclar? A este La combinación No tiene ningún sentido No lo voy a meter nunca Juntos en un equipo Con lo cual así me sirve Lo vinculo Le meto Ya tiene Ah, ahora sí Ahora está mítico 5 estrellas Perfecto Vale, esto me da igual Esto también Vale, ya está vinculado Ahora me voy al taller Me voy a gestionar Y ahora debería de aparecer En algún lugar Vamos a darle aquí Aquí está Muy bien Vale Vale, vale, vale Ella es Ella es Tengo que mirarlo Leches Ella era tanque, ¿no? Vamos a mirarlo Aquí, aquí Tanque Fuerza ataque físico Genial Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Y aquí ya empezamos Eh... Ah, es verdad Que aquí se ha seleccionado Buah, hace ya Claro Como aquí, mira Del tirón 5 Pum Venga Me vale Ahora me vengo a gestionar Le doy al personaje Le meto así Y ya tengo 5 de golpe A la que me salgan 4 más Mira Por lo pronto Ya tengo la primera ventaja Durante el combate Después de la primera muerte De un camarada El ataque aumenta Según un 250% De la defensa Y se vuelve inmune A CDM Es decir Abraham, por ejemplo No la puede agarrar con la cadena Y al daño Durante 10 segundos Y la segunda mejora es Durante el combate Después de la primera muerte De un camarada Aumenta roba vidas En 80% En 80% Durante 10 segundos Vale Pues ahora me voy a ir A elaborar Vamos a darle Lista de deseos Voy a quitar de aquí A Chloe La quito Y la pongo a ella Para que haya más probabilidades De que me salga Una habilidad Una ventaja para ella Vale Y ahora vamos en tandas de 3 Vale Vamos a darle Y así es como lo hago Yo en tandas de 3 Aquí no me sale nada No pasa nada Siguiente Ya es la segunda Aquí tampoco No pasa nada Y en la tercera Debería de salir algo Ahí está Muy bien Ya me ha salido una cosa Para Jung Hyuk Salgo para atrás Ya que ha salido Pues le doy A ver que le puedo subir Mejorar Más ataque Bueno pues ya tendría Todas las mejores de ataque De Jung Hyuk Muy bien Esto lo hago así Para no liarme luego Porque luego no me acuerdo Otras 3 Del tirón A ver Que soy tonto Ahí Elaborar Si sale bien Si no Da igual A ver Aquí no sale nada Muy bien Segunda tanda Tampoco Tercera Entre tercera y cuarta tanda Suelen salir Hay veces que obviamente no Pero mira Tercera y ya me sale algo Para William Muy bien Tiramos para atrás Y ahora me voy a por William ¿Dónde está William? Aquí está William Eh... Rápidamente Genial Si... Mira ya tengo 3 Si se lanza molinillo O cometida de lanza Reduce el daño recibido Un 10% Perfecto Perfecto Y volvemos Mira ya tengo aquí una más Esta se la voy a dedicar También Aquí a la amiga Ahí está Muy bien Y obviamente pues se la voy a Se la voy a colocar Y ya solo necesito 3 Vale Y seguramente las voy a sacar Porque son muchas tiradas Así que Con tranquilidad Seguimos tirando Primera tirada Nada Raro es que a la primera Te salga algo Segunda Tampoco Y yo creo que ya fallará ¿No? 3 veces seguida Que salga bien Pues mira Pues sale bien ¿Y para quién es? Para el otro Muy bien A ver A ver Aquí está Este también es de los De los Desconocidos Mira ya tengo 3 A ver La duración de autoridad legal Aumenta a 12 segundos Perfecto Seguimos Siguiente Una tanda No sale nada Segunda tanda No sale nada Y yo digo que ya fallará ¿No? La tercera tanda Pues nuevamente Me vuelve a salir bien Y esta es para Abraham Uy Para Abraham Pues Abraham Lo tengo Lo tengo bastante Bastante Mira Yo solo me quedan las 3 últimas Para subirse la saco Esto aumenta El daño Este tipo de daño No sé qué es La verdad yo se lo aumento Porque no hará mal Mejorarle Pero ya solo me falta Para Abraham 2 Y 4 Y Abraham ya lo tendría En este sentido completo Seguimos Primera tanda No sale nada Segunda tanda No sale nada Y tercera tanda Y vuelve a salirme Una roja Vale Perfecto Y esta es para El friki de las gafas Bien Me gusta el friki de las gafas Ya le subí al máximo Lo que viene siendo La velocidad de ataque Lo cual viene bastante bien Y ahí Vamos a ver Qué es lo que le mejora Aumenta el ataque Pues mira Empezará a subirle el ataque Poquito a poco Que no vendrá mal Tiremos para atrás Y seguimos Elaborar Primera tanda Nada Segunda Nada Y tercera Y ahí vuelve a aparecer Muy bien Otro para William ¿Dónde está William? Que no lo veo Aquí Pues nada Equipar rápido Tira para atrás Elaborar Primera tanda Y así vamos Nada Se veía venir En la segunda Seguramente nada tampoco Muy bien Y ahora viene la tercera Y hombre Obviamente fallará Pero de momento Funciona perfectamente Sofía Muy bien Pues vámonos a Sofía Sofía como rubia y chiquitita Aquí está Genial Del tirón Uno más que le pongo Elaborar Elaborar Me está sorprendiendo Porque normalmente Me solía fallar En la tercera tanda Pero de momento No me está fallando No sé si es que He cambiado el algoritmo O cómo Pero bueno A ver Tercera tanda Ahora Pues no falla Bueno Para mí mejor Para Jesús Genial Vamos a Jesús Y a Jesús Le está mejorando Lo de abajo Que viene siendo El ataque Pues nada Más ataque para Jesús Como si ya tuviese poco Es retirarlo Por Dios Elaborar Nuevamente Una tanda Y aquí ya Salta la sorpresa Pero no voy a salir Porque son tres tandas Sí o sí Segunda tanda Vale Y ahora la tercera Eso es que me ha cambiado El algoritmo Y ahora me va a fallar Sí Es posible Bueno Vale Vamos a ver Era para este Equipar rápido Muy bien Tira para atrás Y no creo que Que me joda mucho Va a seguir igual Ahora fallará Ahora me aparece La primera tío Qué raro Vale Abrir Abrá Muy bien Segunda tanda Nada Y ahora me fallará La tercera tanda otra vez Ahí está Vale Pues ha cambiado el algoritmo No sé por qué Igual el juego se ha dado cuenta De que me estaba dando Cosas que no debía Porque hay que tener en cuenta Que lo normal Es que no te dé lo que quieres Claro Si no Qué sentido tiene un juego Sobre todo cuando Se está convirtiendo en Visa Y este juego ya De Visa tiene demasiado Vale Volvemos Primera tanda Saldrá otra vez a la primera Pues sí Y esto ya no es casualidad Esto es algoritmo Esto es que han tocado algo En la modificación A la hora de actualizar Y no se habrán dado cuenta William Segunda tanda No sale nada Obviamente Y en la tercera No sale nada Pero yo no voy a modificar De tres en tres Salga algo o no De tres en tres Y me voy ¿Ves? Ahora me voy Y bueno Me ha salido William Pues me voy para William Y le meto otra cosa Ahí está Muy bien Seguimos Elaborar Genial Mira ya tengo tres ahí Que se vayan acumulando Y luego las organizo Otra tandita Va A la primera Ahí está Y siempre aparece arriba Curioso Para el friki de las gafas Muy bien Segunda tanda La voy a fallar Uh Sorpresita Pues mejor A ver Para la calva de De alfa Y en la tercera tanda Ahí ya falla Vale Pero yo Como si nada Hemos dicho Que el friki Tiene uno Le vamos a subir Más ataque Genial Y Y Y La calva de De alfa Ahí está La calvita de alfa Muy bien Le faltaría uno Para subirle Para que se desbloquee Se desbloquee La primera habilidad ¿No? Sería Aumenta un 150% El escudo Que otorga poncho De piel humana Aunque no se destruya El escudo Implique daño A todos los enemigos Cercanos Mientras dure la habilidad Vale Ahora me ha salido Un rojo En la primera Y en la segunda ¿Volverá a repetirse? Bueno Me quedan muchas tiradas Ya Son las últimas Aquí ya falla Vale Aquí ya falla Segunda tanda Por favor Ahora no me falles En todas Uy Que bien Corrico Dos de golpe Todo ya me da igual Y mira Y me sale para Giran Perfecto Y para Magna Y en la última tanda Y en la última tanda Nada O sea que me ha salido bien Me ha salido perfecto Y ni yo me lo esperaba La verdad Vale Primero que nada Busca Magna ¿Dónde está Magna? Aquí está Magna Le voy a mejorar A Magna La velocidad de ataque Es súper importante La velocidad del ataque La velocidad del ataque básico Esto es súper importante Magna Muy bien Y el otro era ¿Quién era? ¿El friki? No, no El friki no He dicho que era Giran Esta de aquí Muy bien Pues le meto Esto Me faltan Uy Perfecto Pues ya está Perfecto Ahora simplemente hago así Tengo tres Me voy Aquí a la amiga Y le voy a decir Uno de momento Que quiero trastear Quiero ver Qué opciones me da Aquí No, sí Pues estoy obligado Con la siguiente que le ponga Me desbloquea la última habilidad La de roba vidas Y ya con la otra Empiezo a desbloquear Algo que le pueda venir bien Vale Pues nada Hacemos así Se lo damos todo a ella Y listo Ya estaría Solo me dejas darle De uno en uno ahora Vale Eso será para evitar Que cometa errores Espérate un momento Que acabo de ver yo ahí Ah vale No la tengo Ya decía yo Digo La he visto desbloqueada No puede ser Gestionar Buscamos allí Run Le meto la última Y ya tengo todas las habilidades Vale Ahora mejorarle ¿Qué sería? Aumentar el daño Crítico este No me gusta Otra cosa más interesante Aumentarle la vida Eso sí Eso es bueno Y aumentarle El ataque Vale Creo que lo suyo Sería aumentarle Mejor la vida Ji Ran Es un personaje Que lo que va a hacer Es proteger A Jung Hyuk Vale Entonces como se compen Entran muy bien Estos tres Estos tres son clave A la hora de ponerlo En un equipo Llámalo pay to win Llámalo pvp Vale Son clave ponerlos Ahora de hecho Que estoy Con la actualización He visto Los equipos De los más pros De los más visa Los ballenas Todos tienen el mismo equipo Estos tres Y luego tienen A la niñita A esta de aquí Y a Glenn Y ese es el equipo Que hacen Y no hay manera Es que no hay forma Aquí me dices Que no Que ya no la ponga Pero yo te digo Que si Porque más adelante Necesito que sigan Saliendo de estas Para mejorar La cuestión es ¿Le voy a mejorar A ella O puedo mejorar A Abraham? A ver Porque Abraham Si ya casi Me lo puedo quitar De encima Mejor no Si yo creo que aquí Pero es que Lo que le mejoro Tampoco me llama Mucho la atención Eh Nah Ya que El vídeo va sobre Sobre la chica esta Giran Pues vamos con ella A tope Elaborar Para Giran Muy bien Ahí está Y le subiré Un poquito la vida Le subiré un poquito Joder Que no me aclaró Le eche Tanto botón Ahí está Aquí Aquí Y era aquí ¿Verdad? No Era arriba Arriba Mejorar Salud 3,1% Más de salud Vale Entonces esto ya estaría Del vídeo realmente Ya está hecho Y la verdad es que ha salido bien Ni yo me lo esperaba Aquí me dice De darle ventaja recomendada Le doy A ver que pasa Ahí está Muy bien Vale Pues ya está Ahora simplemente Me voy a ir Al PvP Para que lo veáis Frontera Afuera de la frontera Ya no Ya no hay manera De quedar En En primera posición Voy a intentar retar No voy a No voy a retar Pero bueno Al que está primero Es que claro ¿Qué hago yo Contra este equipo? No puedo hacer nada Realmente Lo único que puedo hacer Es defenderme bien Es lo único Entonces me voy a grupo Y aquí pues Vamos a organizar El equipo Sería Jung Hyuk Este para Jung Hyuk Ya sabéis lo que hace Pega un tiro Los mata a todos ¿Vale? Jung Hyuk Tiene una debilidad Que es Jesús Si tú a Jesús Lo pones aquí Jesús sea muy fuerte Lo mata Y sin Jung Hyuk Una defensa no hace nada Este tío lo que hace Es evitar Que el resto muera ¿Vale? Es como el protector Este tío absorbe El daño de todos Entonces lo ponemos En una esquinita Y tenemos varias opciones Tenemos a este Para dar por saco Y que a mucha gente Le da miedo Porque te reinicia El combate Y claro Si le das a A skip Te puede joder Te puede dar derrota Si no Te tienes que comer El combate Visualmente hablando ¿No? Entonces es aburrido Puedo meter a Braham En medio ¿Vale? Lo que pasa es que así No tendría mucha velocidad A ver J-Ran Ya que la tengo La pongo aquí J-Ran Lo que hace es Que con su habilidad Se pone aquí Aquí se pone Y protege De que maten A Jung Hyuk Si tú la pones aquí Esta tía Pega un salto Y se pone aquí Si la pones aquí Salta aquí Desde aquí Salta allí Y de aquí Salta allí ¿Vale? Siempre se va a poner aquí Vale Si yo pongo allí Ranaí Me la pueden pillar Con Abraham Abraham en esta posición Tal Pues yo voy a tirar De Claro ¿De qué tiro? Este es clave Porque les va a dar pereza Ver el combate Y me queda la opción De meter a Jesús O Abraham La verdad La verdad es que este equipo Así ya da miedo Así también Da bastante miedo Pero es que me gusta Tener la velocidad Claro que la velocidad Eso es bueno Para el ataque Para la defensa Estoy mirando De hacer un equipo Defensivo Entonces Entonces ¿Qué prefiero? Pues lo que prefiero Es Es Claro Pillar a los del medio Nadie pone a Jesús En la posición 4 Y si lo ponen En la posición 4 Para ir a por Abraham No irán a por Jung-Hyu Con lo cual Eso me Me beneficia En teoría Lo voy a dejar así Este va a ser mi equipo Defensivo Ahí está Ya lo cambio Ya de por sí Normalmente No me atacaban Pero claro Ahora con tantos Visa Pues Me dan pal pelo ¿No? Sobre todo este Que es un abusón El Dracazzi Y este Te voy a meter un guantado Y te pongo fino Y nada gente Por aquí dejo el vídeo Quería Quería maxear Dentro de lo que cabe Dentro de lo que De mis posibilidades Claro De Free2Play A G-Rank Ya que la sacaba He estado ahorrando un montón Solo para hacer esto Para ella Y enseñaroslo Pero no me esperaba Descubrir un Algoritmo Tan trucado En cuanto a taller Yo sí que es cierto Que hace unas semanas Hace ya unos meses También lo vengo haciendo De 3 en 3 A veces de 4 en 4 Las tiraditas Pero hoy ha sido perfecta Así que nada Aquí os lo dejo Y si os sirve Pues adelante Aprovechaos de ello Claro que más da Nada Muchísimas gracias a todos Y hasta la próxima